Si quieres aprender más sobre el virus del papiloma humano, ingresa ya a nuestro micrositio VPH. Aprende, actúa y protégete. Conoce sobre qué es el VPH, cómo se contrae, quién debe vacunarse y cuáles son los tipos de cáncer relacionados con este virus. Infórmate en este espacio especial que Vigel ha preparado para ti.